Este domingo 18 a partir de las 11 vamos a festejar lo que son los 132 años de Estación Matilde y bueno, estamos organizando acá con todos los chicos, ya es como esto, una familia estamos organizando un evento musical, gastronómico donde estamos invitando a todos los que quieran venir a pasar un lindo día, un día diferente acá en el monte de eucaliptos que tenemos y un poco la paz que transmite Matilde Bien, hay un antecedente que es la Rover Fest que les fue muy bien y la idea es un poco repetir esa idea, ¿no? Sí, es como hablábamos desde ese momento, la idea era hacer algo, que Matilde tenga un poco de vida volver a levantar y bueno, la Rover Fest creo que fue un evento histórico para lo que es Estación o Plaza Matilde y bueno, estamos con todas las pilas para este 18 Incluso Lucas, cerraron las inscripciones de lo que son los artesanos, está el cupo completo Sí, tuvimos que cerrar porque la verdad que tuvimos un buen problema pero bueno, un problema que teníamos más de 52, 54 artesanos Artesanos y emprendedores Y emprendedores, sí, hay locales y gente también de afuera, mucha gente de afuera Bien, así que los invitan a la próxima fiesta que va a tener Matilde La próxima fiesta, el 23 de octubre, Fiesta de la Harina que bueno, también ahí estamos tratando de armar algo como para remontar también lo que fue en su momento la Fiesta de la Harina Bien, bueno Néstor, en cuanto a la cuestión en gastronómica, están aquí también varios referentes de lo que es San Carlos Ustedes ya un poco se ponen de acuerdo, cada uno tiene sus platos tradicionales lo que más le gusta, digamos, a cada uno de ustedes o en lo que más se caracteriza, ¿no? Sí, sí, nosotros en la parte nuestra vamos a estar cocinando todo lo que es costillares toda la parte para cultura le vamos a estar trabajando para cultura, acá de Matilde y bueno, nosotros nos vamos a dedicar específicamente a lo que es carne vacuna y asado después los otros, food truck, cada uno tiene su parte empanadas, sándwiches, hamburguesas, una variedad importante en comidas Bien, Seba, ¿qué le vas a ofrecer a la gente que venga esta fin de semana? Sí, nosotros vamos a hacer más o menos lo que hacemos siempre la idea es lo que la gente ya esta acostumbrada vamos a hacer la fajita de cordero, que ya bastante nos conocen los cuernos de boba también, que sí hemos conocido allá por la BEC y bueno, la idea es que lo venimos repitiendo porque a la gente le gusto mucho vamos a hacer papas bravas, que también son bastante distinguidas y bueno, como siempre las hamburguesas, ¿no? las chiburres, que son las de lila, las vamos a hacer acá como para tener ahí como las opciones de siempre después vamos a hacer para la tarde también todo lo que es panificación artesanal, que estamos haciendo ahí con mi camadre todo lo que son facturas, panes y algunas cosas como para la tarde también ir acompañando así, la gente que viene a la tarde, por ahí no viene a la hora del almuerzo viene a una vuelta, tiene algo como para también pasar un rato Bien, eso es lo que hacen cada uno de ustedes, ¿no? ¿Vinan distintas opciones para aquella persona que por ahí no llegó a almorzar pero quiere venir a la hora del mate? y también para todos los bolsillos porque está el que puede venir a almuerza y merienda y compra todo acá o el que, no sé, solamente busca algo para el mate, ¿no? Claro, exactamente, lo que está apuntado de esto es en hacer, siempre que todos nos ponemos de acuerdo son hacer las porciones un poco más económicas y más chicas entonces la gente puede dar vuelta y puede comer diferentes cosas esa es la idea principal de esto, también es ver también el bolsillo de la gente para que haya más gente que pueda gastar esa es la idea principal de todo esto por eso todo lo que hagamos va a ser en base a eso Y los que quieran probar lo que prepara Santa Gula, ¿qué habrá este domingo? Bien, Santa Abuela viene con un sanguchito de bondiola abraceada que lo cocinamos con un fogonero, con fuego, a leña y después hacemos una clase de hamburguesa, papas fritas también y para la tarde metemos unos churros tratamos de ponernos de acuerdo con los colegas Eso te iba a preguntar, digamos, lo bueno, la cordialidad y la buena onda de poder compartir, ponernos de acuerdo en esto que es una fiesta para todos Totalmente, sí, para todo, para toda la gente que quiera venir disfrutar de un día hermoso acá abajo en los Calictus en el parque, en el Lucas muy agradecido que nos tenga siempre en cuenta estos eventos, así que vamos a darle para adelante los invitamos a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!